Oye, ya tú sabes, este Ñango Flow es de los estudios Super J, Bayamón, en colaboración, seguimos partiendo en el joyeto, ahorita, todos los rapelitos fecas, por ahí está Boriquí, la bestia de los artes gráficos, como que no se deja, oíste, más na' hay que hablar, más na' hay que hablar, puñetas, Rafa, el Versátil, talento nuevo. Oye, ya tú sabes, aquí estamos con Ñango Flow trabajando duro, que es el próximo tema que viene por el mundo. Que ahora está haciendo vueltas con cosas con pobrecerte y ya no quiere seguir trabajando con el realdista, el chulo de yo, yo, cabrón. Yo lo pongo en el cércolo. Atacamos Harris.